si marico por eso estoy viendo a todos lados mira de hecho si marico acabo de ahí hay dos bichos que de hecho creo que nos vieron ok no es perfecto no no sé ahí los veo que le están pegando a nuestro pano marico por atrás por atrás mira estás aquí marico me la deletie javi wevon pero que está dentro de la casa ya lo vi es tuyo bien wevon aquí tienes el heavy hay uno grija aquí en el fondo sorpresa papá chau 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 de una estaba por aquí de la madre en el barco en el barco no sé no sé ¡Ahhh! ¡Aaah! ¡Está comiendo el carácter! No, no, no Me voy a llevar la Devotion, marico, ya que coño Hay un Selectifier aquí, bueno, no sé si lo estabas buscando Conocido Coronado Marico Está arriba, está arriba la nave No, no, no No, no No, no Vamos a otro lado No Caustic, bro Llegate Si, si, ellos tienen que, vienen por allá o por este lado, así que De hecho, voy a venir para acá porque creo que es más que vale que el otro No, no No, no No, no, no No, no No, no Creo que vamos a estar dispuestos a aceptar, wey ¡Epa! 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 Tengo con otros, wey Estuvo por aquí entonces Sí, están peleando Que los bichos vienen del valle Me gaje a uno, me gaje a uno, pero me van a bajar a mí, wey ¡Marico! ¡Paja! ¡Habón! ¡Bien, bine! ¿Dónde estás? ¡Habón! Se está recuperando el marico, te lo estoy marcando ¡Habón! ¡Oye, te la veo bien! ¡Pero me te da una, wey! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa airstrike! ¡Cuidado! ¡Lambajito! ¡Lambajito! ¡Marico, pilas aquí al lado, Javi! ¡Al lado, al lado, al lado, cuidado! Vamos para atrás, vamos para atrás, para atrás, para atrás. A ver que estaba ahí, a ver que estaba ahí. Ay, pero no puede ser que no lo mate. Coño. Voy a rematar. Ay, ¿están por ahí abajo? Sí, vamos aquí, marico. Aquí. Voy. Viene el otro aquí al lado, el giro del tal. Voy. Toma, se comió el barril, güey. Aquí, 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 aquí. Aquí el bicho, está el frente mío. Marico, ganamos. Marico, ganamos, güey. Qué bolas. Marico. Qué coño fue esta partida. Marico. Ey, 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 aquí conmigo, aquí conmigo. Aquí, marico, aquí, aquí. No, 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 no. No, 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 no Gracias.